Música ¿Cómo están? Nosotros arrancamos un nuevo programa de su servicio informativo en Meridiano siempre con el objetivo de que usted esté informado de todo cuanto acontece dentro de nuestra ciudad la región y el departamento vamos a dar los datos del tiempo esta jornada la temperatura va a ser de 31 grados centígrados la máxima y 19 grados centígrados la mínima para que usted tome los recaudos termina el mes de julio, agosto ya hay mucha flexibilidad en torno a las medidas de bioseguridad que se han utilizado por esto de la pandemia, sin embargo las autoridades han recomendado de que no se baje la guardia puesto de que las enfermedades respiratorias siguen presentes dentro del territorio nacional es así de que se pide tomar los recaudos necesarios obviamente esto ya queda a conciencia de cada uno de los ciudadanos nosotros vamos a comenzar a desarrollar las principales informaciones y lo vamos a hacer con deporte la prensa jugó el día viernes se quedó con los tres puntos debutando en calidad de local al enfrentar a Lizondo que quedó con cinco tantos traente a diez así que la prensa se prepara ya para afrontar su próximo partido sin embargo hay un parón dentro del torneo oficial de la liga profesional de futsal y el director técnico de este plantel nos da los detalles la verdad nosotros estamos estamos contentos mire que el primer de cuatro años el primer campeonato que arrancamos en casa cuatro años que llevamos la liga fue una victoria y es lo que yo decía siempre tenemos que plasmar lo que hacemos en juego ya con puntos obviamente que hemos logrado triunfos acá que hemos logrado puntos pero siempre el inicio nos costaba siempre nos costaba un rival muy duro el que nos tocó enfrentar Lizondo fue un buen equipo porque se hizo una mezcla entre el viejo Lizondo que viene a ser el primer campeón de la liga hay que recalcarlo Lizondo llevaba el nombre Ricosur en el 2015 salió campeón por primera vez de esta liga y bueno y después cambió el nombre de Lizondo en honor al hombre que compró se llama David Lizondo el dueño y bueno ahora pisado porque el año pasado la base que ellos tenían han traído un par de chicos que habíamos enfrentado como universitarios o sea los mejorcitos universitarios se los han traído ahí entonces han hecho como una mini selección y estaba bueno para jugar muy buen equipo técnicamente muy bueno el técnico es una persona que sabe mucho juega acá en coquitos hace muchos años García y sus hijos son los dos que juegan ahí realmente bueno bueno así que muy feliz por ese lado obviamente con los pies sobre la tierra y saber de que hoy tenemos que empezar a entrenar nuevamente con ir al siguiente partido ¿cómo sintió el acompañamiento del público de la afición deportiva? no yo soy muy agradecido a la gente de nuestro pueblo porque siempre va apoyan y yo le dije y no es un acto de demagogia ni mucho menos decir de todos los escenarios deportivos donde yo uno de los más lindos del marco que veo en estética pero la gente es muy respetuosa señor Jueva es cierto somos mal hablados tenemos un montón de cosas pero se ha visto no tiran nada a la cancha no son personas que quieran agredir al rival cosas que sí nos han pasado por ahí en otros lugares y yo soy un eterno agradecido con ellos con la gente que yo sé que la situación económica no está fácil acá en nuestra región pero yo supongo que se han llevado un lindo espectáculo que han vivido una linda noche así como la vivimos nosotros porque nosotros brindamos show entrega y es como les dije nosotros podemos ganar perder empatar pero la actitud y la gana y la garra que ponen los chicos eso no la van a negociar nunca ¿cómo vio el equipo deportivamente? ¿se cumplió con lo que se había trabajado durante todo el tiempo de preparación? sí al principio no al principio no a ver hay que hay que diferenciar los dos partidos que jugamos en Oruro desde visitante no estás con tu público no estás en tu casa tener menos nervios cuando vieron empezaron la hinchada a aventar empezamos poniéndonos muy rápido en ventaja pero estaban yo lo notaba por ahí un poquito nervioso los chicos ¿no? ellos que nos dieron vuelta al marcador sí no como ellos venían jugando además me molesté un paro del partido para el rato del partido porque en seis minutos les dije nosotros toda la semana venimos a entrenar entrenamos con tres en el fondo y uno adelante y ahora estamos jugando con dos y dos o sea la propuesta que no estaban haciendo ellos o sea nos viene a faltar respeto a nuestra casa y nosotros todavía como tontos les hacemos caso y bueno quizás por un poquito de esos nervios lógicos pero después mejoraron y el segundo tiempo gracias a Dios bueno empezaron a sacar esa diferencia ese plus extra que tenemos nosotros acá en casa los chaqueños recordemos que son chicos de acá bueno salvo el paraguas que ya lo estamos adoptando ya saben coquear el paraguas ya lo tenemos ya ya le han enseñado los chicos así que Arturito un buen muchacho y y de verdad este se ha logrado el objetivo el primer objetivo nosotros no nos queremos quedar con esto este este es un campeonato que nosotros tenemos tenemos planificado grandes cosas ojalá se nos dé la suerte hasta el momento estamos estamos expectantes en una segunda posición detrás del último campeón pero tenemos mucha fe de que vamos a lograr los puntos en casa perfecto que se viene para adelante Ramiro aparte de los entrenamientos cotidianos cuando se posee un compromiso de local de visitante bueno hay un parate porque viaja la selección a un sudamericano creo entonces lo que viene ahora vamos a intensificar los entrenamientos pero yo creo que en la próxima hora nos llega una invitación para ir a jugar a otra región recordemos que el mes es nuestro ya empiezo no sé si ya estamos en Augusto mañana mañana bueno estoy perdido con la fecha pero la idea es de que este viernes vamos a otro a un departamento una capital de departamento para estar un rato con los residentes para jugar un partido amistoso contra otro club liguero y bueno realzar esto con la invitación que nos va a hacer un alcalde entonces no lo puedo dar porque todavía no nos ha llegado oficialmente pero esas cosas nos ponen muy felices sirven para la preparación sirven para la preparación y también o sea es un es como se llama como algo lindo para el ego desde el buen sentido de la palabra para los chicos para que ellos se sientan bien y que se sientan valorados hablando de ego la última este ficharon a un jugador de la prensa ya para la posible convocatoria a la selección o todavía que piensa usted estamos tenemos yo creo que miren nosotros tenemos dos chicos sub 20 que han jugado que es Leo Roda el hijo de Vicio el número 14 Vicio hablo de papá porque lo conoce todo el mundo acá y y Darío Castillo que es de de Caraparí extrañamente no lo tomo en cuenta veo que otros chicos que ni siquiera han debutado están en una selección pero bueno es tema técnico yo no me quiero meter ellos saben lo que tienen y bueno así a fuerza de resultado y presión de la prensa yo creo que ellos merecen para mí el mínimo de esta selección tenemos tres años consecutivos el goleador de la liga el pichón y va a la selección y pierde y pierde y pierde y no llevan un pivó y y es una realidad o sea pero bueno el problema el técnico y él sabrá cómo se maneja ojalá los resultados hasta el momento no necesito que lo acompañe porque para mí es lo mismo perder 10 a 0 que 1 a 0 seguimos perdiendo salir el último que salir penúltimo es lo mismo y pero bueno él tiene el apoyo por ahí de los demás clubes ligueros yo yo lo apoyo pero también tiene que hacer una autocrítica para mí mis jugadores son los mejores del mundo Jorge Sagardia que está a cargo del club Sacachispas de los pequeñitos pues nos cuenta acerca de la experiencia que tuvieron estos niños al trasladarse al vecino país para poder disputar algunos torneos se trajeron algunos premios obviamente que sí hay mucho talento deportivo en nuestra ciudad así que dejemos que el profesor Sagardia nos hable acerca de este tema la categoría sub 2 hemos ganado y en la sub 13 así que muy contento porque sabemos que los chicos están teniendo buenos resultados el anterior fin de semana hemos podido estar en en Santa Cruz y bueno ahora seguimos tratando de darle ese rodaje como se dice para que ellos sigan teniendo ritmo y poder llegar a lo que es la etapa final del campeonato de acá local de Llagro Sí, gracias a Dios usted sabe que es una escuelita privada todos lo saben y bueno gracias a agradecerle a los padres de familia el esfuerzo sabemos que no es fácil llevar a más de 40 chicos al vecino país y bueno gracias a Dios pudimos tener ese orgullo de ir con los chicos y bueno muy satisfechos muy contentos los chicos porque se han traído buenos resultados y bueno a seguir trabajando y bueno eso es lo que queremos seguir marcando diferencias y bueno tomando el nombre siempre de Yacuiba sí, 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 sí sabemos que aparte que sabemos que es una escuela privada siempre vamos en nombre de Yacuiba y bueno pues no sabemos que los chicos son de acá y bueno gracias a Dios se está dando y bueno esperamos que los padres sigan apoyando algunas autoridades que se sumen también lo que queremos como no viene mal no viene mal igual a la privada siempre sabemos que no es no es malo que nos tire una manita profe mucho se relaciona Zacachispa a Mutado ha cambiado el nombre porque antes eran los super ratones o siguen siendo los super ratones y Zacachispa ahora está bajo su mano exclusivo no no super ratón a la vida deportiva nace como super ratón porque eran eran niños y ahora han ido creciendo obviamente el club se llama Zacachispa entonces muy contento porque sabemos que las divisiones a partir de las 10 para abajo son super ratones porque son chiquitos se sigue manteniendo y lo más grandecito a partir de las 12 para arriba son los Zacachispa obviamente el club se llama Zacachispa ¿dónde entrenan profesor? nosotros estamos trabajando acá en la cancha San José Obrero ¿horarios? a partir de las 5 y media hasta las 8 de la noche ese es el horario que manejamos nosotros y bueno invitarles a toda la población invitar a los niños a los padres de familia que quieran ser parte de la escuela nosotros estamos abiertos para que ellos puedan y puedan aprender lo básico que son la etapa de formación que nosotros trabajamos a partir de los 05 a 12 años a 13 años hay que tener mucha paciencia con los niños ¿no? hay que tener mucha paciencia no es solamente uno dirige a los viejos y sabe que es más fácil manejarlo los niñitos por ahí son más complicados hay que tener mucha paciencia ¿no? si la verdad que yo verdad que admiro a muchos profesores que ahora usted ha visto la cantidad de escuelas privadas que hay y bueno creo que es una de las mejores opciones pero también teniendo buen recurso para que puedan trabajar con los chicos no es fácil es algo algo continuo algo arduo que nosotros no solamente la parte futbolística la parte integral la parte emocional de los niños y todo va relacionado con el niño así que nosotros muy contentos porque sabemos que son muchos años que venimos trabajando y gracias a Dios nos está dando resultados estamos teniendo mucha afluencia en niños los padres de familia confían en nuestro trabajo y bueno ahí estamos ¿están participando de la estrella del futuro? sí gracias a Dios estamos clasificados entre los cuatro de la etapa final y estamos esperando a Dios mediante el tema de la prevención falta y bueno por eso se ha hecho un paréntesis y ojalá que Dios quiera que esta próxima semana o quizás hasta medio de este mes se pueda se pueda solucionar el tema de la prevención ya que los dirigentes están haciendo los trámites correspondientes para llegar a la etapa final de este campeonato gracias profesor no gracias a ti el movimiento sin tierra en nuestra ciudad tiene serios inconvenientes sin embargo han determinado la elección de nuevos representantes de igual manera están señalando de que existen molestias en torno a las denuncias realizadas por el señor Seider Emilio Baca que con anterioridad había manifestado algunos hechos denunciando con listas en mano algunos hechos poco regulares dentro del trabajo que desarrollan estas organizaciones en las diferentes comunidades en mi calidad en mi calidad y condición de presidente del presidium del día de ayer convocado por nuestras dirigentes nacionales y también regionales del movimiento campesino indígena sin tierra del Gran Chaco hago conocer a la población de Yacuiba y a los hermanos del área rural he sido elegido como presidente del presidium en el día de ayer en el congreso ordinario y donde podían ver ustedes y conocer saber de que tenemos un nuevo directorio del movimiento campesino indígena sin tierra del Gran Chaco está de esta siguiente manera se ha sido organizado hemos recibido las propuestas de las distintas comunidades que son afiliadas a esta organización y de ahí se ha elegido a nuestro representante del del directorio regional del movimiento campesino sin tierra a la cabeza de nuestro hermano Mario Rejas García y así sucesivamente también el que es de tierra el territorio es Mario también y el resto del directorio están aquí y queremos hacer conocer a la población de que nuestros dirigentes que han sido elegidos el día de ayer son legítimos y genuinos elegidos por el magno congreso ordinario y esto quiere hacer conocer a la población aquí está el nuevo directorio cada quien con sus cargos y sus carteras de esa manera van a ser desarrollados en esta gestión de dos años es vigente nuestro directorio en ese sentido hago conocer a todos los hermanos y hermanas del campo y la ciudad y posteriormente voy a pasar a dar la palabra a nuestro miembro del directorio nacional que es de justicia aquí a nuestro hermano Silvestre Saizari muy buenos días a la opinión pública aquí en la ciudad de Yacuiba nosotros venimos desde el MST Bolivia para respaldar el nuevo directorio a la cabeza de nuestro hermano Mario Rejas y su consecutivo directorio también presente aquí a la cabeza de todos los hermanos presentes aquí dirigentes de cada una de las comunidades hacemos conocer a la opinión pública aquí en la ciudad de Yacuiba y a nivel nacional a las autoridades que aquí el MST Bolivia respalda el congreso ordinario convocado a través de la asamblea nacional realizado en la comunidad El Chirimoyal el 9 de junio a partir de ese momento Lecheronal perdón a partir de ese momento nosotros damos la tarea y convocamos para que nuestros afiliados nuestros hermanos hermanas presentes ayer en el congreso ordinario con el 100% de sus bases y todas las comunidades han decidido respaldar a nuestro hermano Mario Rejas como coordinador regional del MST de Gran Chaco también la conducción a la cabeza del hermano Marcos Escribes como presidio para conducir este congreso como está estipulado en nuestro estatuto y reglamento tomando en cuenta esta determinación también nosotros conocimos como organización nacional de ciertas denuncias que se han generado durante todas estas últimas semanas y meses en relación a nuestra organización nacional queremos dar a conocer el 9 de junio en la comunidad Lecheronal nosotros hemos recibido una denuncia de todas las comunidades de todos quienes han sido afectados por las acciones emitidas y desarrolladas por el señor Seider Emilio Baca quien haciendo uso y abuso de su cartera al cual nosotros en el último penúltimo congreso regional habíamos reconocido como dirigente regional pero sin embargo abusando de su cargo ha generado ciertas situaciones que nuestro estatuto nacional y regional sanciona ¿cuáles fueron los abusos que él cometió? primeramente traición a la organización abandono al congreso nacional realizado en la ciudad de Santa Cruz ciudad satélite segundo convocatoria paralela a la asamblea nacional a la asamblea nacional en la comunidad lecheronal convocando en la comunidad nuevo amanecer aquí en Yacuiva por tanto se aplicó el artículo 35 del estatuto nacional y el artículo 14 del estatuto regional tomándose en cuenta que son faltas gravísimas el incitar a la división dentro de la organización y por ende se aplica inmediatamente dentro de la asamblea nacional se aplica el estatuto y se da la expulsión y el desconocimiento de este señor por tanto no es más representante de nuestra organización regional aquí en Gran Chaco el genuino representante legítimo electo por las bases aquí presentes es el compañero Mario y su directorio que hoy y ayer ha sido posicionado y reconocido por nosotros como organización ¿Qué va a pasar con las denuncias que había hecho Emilio Vaca quedan sin fundamento van a quedar en estatus quo señores de la prensa los hermanos afectados cada uno de los hermanos afectados de las comunidades legalmente constituidas y a las personas que se les ha afectado con estos manejos irregularidades dentro de lo que ha sido los permisos y certificaciones guías de transporte grano a nombre de los compañeros cada uno va a iniciar un proceso adecuado como corresponde porque corresponde que ellos inician esos procesos porque la afectación es personal quiero denunciar que ayer compañeros de comunidades han denunciado que se les ha utilizado su nombre para sacar guías y hoy por hoy ellos no pueden mover su grano a través de la subcentral nos da a conocer están de aniversarios hay actividades así que dejemos que sean ellos quienes nos manifiesten acerca de que se tiene previsto para celebrar este aniversario si es el día el 2 de agosto sabemos muy bien hace mucho tiempo se llamaba día del indio después ha venido día del campesino hoy por hoy se llama día de la revolución agraria entonces nosotros como sus distritos siempre hemos estado participando cada año lo que es el aniversario de Tierras Nuevas el 2 de agosto ahí participábamos como distrito siempre todos los años desfiles con todas nuestras comunidades con nuestras maquinarias y este año como distrito hemos decidido a festejar como distrito en nuestro distrito por primera vez queremos juntarnos todas las comunidades en nuestro distrito ¿en dónde va a ser? va a ser esto el 2 de agosto va a ser el día miércoles en la comunidad de Yahuacua ¿cuántas comunidades constituyen el distrito 6? nosotros como distrito tenemos 27 comunidades pero 22 comunidades contamos con personas jurídicas por lo tanto nosotros invitamos a todos a todas las compañeras los compañeros residentes que algunos compañeros viven en Yahuacua ese día quisiera que estén presentes en el distrito algunos ganaderos supuestos ganados tienen en el distrito pero paran más aquí en Yahuacua entonces le invitamos a todos los comunarios que sean partícipes de ese desfile de ese acto porque nosotros estamos socializando con todas las OTVS con nuestras bases están muy de acuerdo porque por primera vez nos vamos a sentar a compartir de comunidad ¿cómo nace esta iniciativa? esta iniciativa nace como ustedes saben muy bien como la federación la central siempre se ha manejado de manera orgánica nosotros siempre hemos participado en todo ámbito en el político en desarrollo productivo cuando hay algún movimiento cuando viene el presidente siempre somos su brazo operativo mano derecha diría cuando llega el presidente traemos 200 250 300 personas para apoyarlo entonces este último en una reunión decidieron las OTVS hacer un festejo en nuestro distrito es nuestra casa hagamos en nuestra casa entonces yo creo que estamos empezando primer año y tenemos hasta de acuerdos y va a ser rotativo este desfile este año estamos empezando en tierras nuevas y así este festejo ¿ya no va a ocurrir eso ahí? no, no, no de ninguna manera eso es un festejo del aniversario tiene que llevarse por adelante entonces solamente nosotros como distrito distrito 6 se ha definido hacer su propio desfile en su distrito ¿tierras nuevas no es del distrito 6? no es es del distrito 7 no, no, no tenemos que estar de acuerdo excelente entonces yo creo que todos vale la aclaración muy bien todos tenemos derecho a hacer nuestro festejo en nuestras casas ¿no es cierto? entonces nosotros siempre hemos sido partícipes de este ¿qué va a haber en el festejo? van a hacer desfiles va a haber algún tipo de festival ¿cómo van a festejar este día? sí, tema de manera orgánica y sindical vamos a festejar vamos a festejar al alcance que tenemos va a haber nos va a apoyar con su banda el colegio la escuelita de Yoaco dos bandas van a estar en el desfile van a desfilar todos los OTBS las compañeras Bartolinas MSTs asociaciones productivas asociaciones regantes asociaciones de ganaderos asociaciones de lecheros todos todos los de ProSol las maquinarias de ProSol van a salir de todas las comunidades y está entusiasmada la gente por primera vez por eso como le digo como distrito nos vamos a sentar nunca según yo soy dirigente nuevo pero he estado en las reuniones ayer han tenido la reunión el 30 y el primero tenemos las reuniones en las comunidades de tema orgánico entonces ayer nos han informado nunca nos hemos sentado como distrito entonces están desesperados de salir a desfilar como distrito entusiasmados y así que nosotros estamos haciendo los esfuerzos para que la actividad salga bonito nos estamos tenemos un grupo que es de la comunidad de las abras situación del amor él nos va a apoyar con su sonido de manera voluntaria después también tenemos otro grupito que toca música en la comunidad de Yahuacua ellos también van a estar y para en la noche tenemos un grupo sorpresa sorpresa autoridades invitadas autoridades las invitaciones hace tres semanas han llegado a nuestro gobierno regional a nuestro gobierno municipal a nuestro diputado a nuestro senador a nuestro central a nuestra federación a los MST a toditos concejales asambleístas en general cuando se llega a las asambleístas igual y entonces sabemos muy bien que también todos queremos festejar y Tierra Nueva va a festejar la federación va a festejar en su previo entonces nosotros estamos al último medio va a ser difícil que lleguen nuestras autoridades pero eso no quiere decir que vamos a estar desconformes de ninguna manera tal vez a la última hora lleguen entonces cada uno tiene nuestra meta es como distrito como les digo como de comunidad a comunidad compartir por primera vez como distrito nos vamos a sentarnos a festejar porque todo el tiempo trabaja trabaja trabajo y hay veces no nos damos tiempito como distrito siempre salimos a otro distrito a desfilar alguna actividad siempre salimos pero esta vez decidieron nuestras OTE veces hacer su festejo en nuestra propia casa y entonces por lo tanto invito a algunas asociaciones a algunas comunidades no hemos podido llegar porque ustedes saben muy bien tema dirigencial hay veces no hay gastos y las comunidades están distanciadas entonces por lo tanto estoy invitando por este medio que sean partícipes a algunas comunidades no les he hecho llegar todavía la invitación va a empezar a partir de las 10 10 de la mañana ahí está la salada de Ricardo Visa el presidente del consejo municipal el señor Fortunato Choque nos va a conocer acerca de unas capacitaciones que están llevando adelante en torno a la realización de un reglamento importante para el ente legislativo de nuestra ciudad estamos haciendo ya la actividad de capacitación más que todo tener un reglamento de ética dentro del consejo municipal no tenemos un reglamento de ética y por lo tanto es importante es la segunda capacitación una vez que concluyamos esta actividad de capacitación ya instalaremos una sesión extraordinaria y ahí ya aprobaremos este proyecto de reglamento de ética que va a ser muy importante porque sabemos que no tiene el consejo municipal otros consejos municipales de otros municipios ya lo tienen y bueno era importante que el consejo tenga y más que todo que tenga los valores a vez en cuando se llevan sesiones donde tal vez algún consejero no se mide la forma de expresarse yo creo que va a ser el procedimiento de aquí en adelante más que todo corregirnos y llevar una sesión de manera muy respetuosa y esa es la idea ¿no? con ese reglamento yo creo que va a ser un procedimiento ¿Hubieron algunas observaciones? porque ustedes lo estaban trabajando internamente ustedes bueno el año pasado ya han presentado dos propuestas digamos ha sido uno mi persona cuando estuve en la comisión de ética y otro ha sido también la presentación del colega Requena así que ya teníamos conocimiento lo que pasa faltaba digamos también un asesoramiento por parte digamos de ACOTAR o de AMT y prácticamente han venido aquí el doctor que está de ACOTAR que realmente nos están llevando digamos conocer más que todo de otros municipios de qué manera también está elaborado su reglamento de ética ¿no? Don Fortunato ¿no tiene el consejo municipal un reglamento de ética? Esto llama la atención ¿no? No tiene según nuestro reglamento que tenemos el reglamento general del consejo hay unos dos tres artículos que están solamente hablando sobre la comisión ética nada más Ah, sobre comisión sobre la comisión pero no hay un reglamento no hay un reglamento entonces sí ahora ya va a haber un reglamento casi de 30 artículos ya bueno ahí especifica hasta van a estar bien claros las faltas leves graves es gravísima ¿no? porque realmente a vez en cuando no hay digamos de un procedimiento con qué frenar ¿no? a vez en cuando a veces llega una discusión un debate es muy elevado y por lo tanto yo creo que con este reglamento las cosas van a cambiar porque ahí están las sanciones ¿no? así que por lo tanto va a ser importante yo creo que hoy día va a ser un día importante hoy día es una fecha como es 31 de julio y nos hemos dado la meta de que hoy debe ser aprobada una sesión extraordinaria ahora cuando se habla de sanciones ¿qué clase de sanciones prevé esta reglamentación? hay procedimientos ¿no? en caso que la denuncia no tan solamente puede ser entre colegas concejales también puede ser de otros ciudadanos ¿no? porque lo que tiene que demostrar el concejal no tan solamente es el concejal también afuera tiene que demostrar afuera el comportamiento más que todo somos autoridades por lo tanto no por el hecho que son concejales pueden hacer digamos un trato mal puede ser cualquieridad preferencial ¿no? preferencial así que tiene que manejarse siempre en el marco de respeto así que este reglamento nos va a llevar a ese camino yo creo que todo concejal o concejala conoce y van a conocer y están ya digamos alguna observación lo están haciendo la anterior actividad que hemos hecho ya la han hecho y bueno algunos nos faltaba concluir unos nuevos artículos lo están haciendo es ahora y bueno una vez que se concluya vamos a instalar la sección extraordinaria donde ya se va a aprobar ahora este reglamento ve también el tema de la asistencia los concejales porque hay muchos que ni van ¿no? bueno el reglamento general tenemos ese el reglamento general que tiene el consejo ahí está la falta y ya lo hemos hecho ¿no? ¿lo aplican? yo lo aplico por ejemplo ha sido uno de los colegas ha sido descontado con medio día de salario ¿no? porque bueno ¿se puede saber quién? bueno no quiero decirle pero se lo ha aplicado tal vez es que sea un servidor bueno no ha sido el concejal y se lo ha aplicado así que yo siempre dije yo entré digamos a cumplir lo que dice el reglamento el consejo municipal y mi trabajo es yo creo que no quiero cometer ninguna irregularidad quiero hacerlo de la mejor manera pero siempre como mandan los normativos estamos en ese trabajo yo creo que un paso importante vamos a dar de aquí y bueno de ahí también ya vendrá también en corregir o actualizar nuestro reglamento del consejo municipal ¿este reglamento es solamente para los concejales o lo incluye al alcalde también? no es tan solamente para los concejales va a ser aprobado con su palabra el presidente del consejo municipal nos trasladamos nos trasladamos hasta el estudio cornejo su responsable nos habla acerca de un feminicidio que existió el año pasado que fue noticia nacional en torno a las connotaciones y a la manera de cómo se desarrolló este se trata de una menor de 14 años de la comunidad de Sacha Pera pues bueno los padres de familia no han descansado y ahora se estaría llegando a la etapa de juicio los detalles nos da a conocer el profesional de este estudio jurídico recordar de que el año pasado el 25 de abril se suscitó un hecho que ha conternado toda la ciudad toda la población chaqueña un caso de feminicidio a una menor de 14 años en la comunidad de Sacha Pera bueno cabalmente hoy nos visita el padre quien él se llama Juanito Rodríguez quien está constantemente viniendo a la oficina para ver el avance del proceso en busca de justicia doctor para ponernos en contexto si mucha gente por ahí no se acuerda como fue el casito fue en Sacha Pera creo que hubo una manifestación la chiquita fue a comprar algo como fue pasa de que la niña retornaba del colegio ya y en el retorno del colegio venía con el transporte escolar entonces la niña es dejada en el camino de la comunidad en el camino a su domicilio evidentemente ya era aproximadamente cinco y media de la tarde entonces ella siempre retornaba como era de costumbre pero el hecho de que ya se retrasó no llegó entonces ya comenzó a preocupar a la mamá la mamá comenzó a preocuparse a averiguar con los familiares qué pasó y bueno horas después lamentablemente la encontraron ya sin vida a la menor entonces a raíz de eso que se inicia esta investigación bueno de acuerdo a todos los actos investigativos que se ha recolectado hasta esta etapa procesal ya el ministerio público emitió una acusación nosotros como abogados también de la víctima hemos presentado una acusación con la finalidad de que se pueda ventilar un juicio y se pueda también mostrar todas las pruebas colectadas durante la investigación dar a conocer a la población de que este juicio está programado para el 18 de septiembre a horas 9 de la mañana y bueno pues es ahí donde se van a dar a conocer todas las pruebas colectadas y bueno el tribunal ya emitirá una resolución de acuerdo a todas las pruebas existentes ¿Algún riesgo existe doctor de que pudiera salir en el doctor? Bueno evidentemente ahora imputado se encuentra detenido preventivamente en el centro de adaptación productiva El Palmar tenemos conocimiento bueno no nos ha notificado con audiencia de cesación que le estuviera pidiendo no nos ha notificado pero también hacer conocer de que en esta etapa procesada él también se considera una persona inocente más allá de las pruebas porque eso es un derecho es una garantía que tiene toda persona que está siendo aún procesada ya y que no se haya demostrado su culpabilidad en un juicio oral público y contradictorio entonces a raíz de esto de que la persona ahora imputada quien está siendo investigada siendo investigada todavía goza de este principio de inocencia ¿Las pruebas colectadas qué dicen? Bueno las pruebas colectadas se van a se van a ventilar en el juicio entonces ahí es donde se va a dar a conocer todas las pruebas pero de acuerdo a los indicios a los indicios que existían sí daban a la hora imputada como probable autor del hecho del cual se está investigando bueno estas son las principales informaciones y nosotros te las dejamos aquí te pedimos que dejes tu like que te suscribas y así poder recibir las notificaciones de todo cuanto información se refiere esta y otras noticias de manera más ampliada en Chaqueña de Televisión de Televisión de Televisión de Televisión